en el aire su espacio si te ves con Hilda Pichardo señores yo estoy feliz yo estoy contenta porque Dios me ha dado el privilegio de todas las semanas llevarles a ustedes consejos prácticos de prevención de orientación miren estamos conmemorando la semana mundial de la lactancia materna esto se celebra del primero al siete de agosto para esto hemos invitado una profesional de la medicina general y nutrición ella es la doctora Johanna Morillo del área siete del de salud pública del ministerio de salud pública ella pues nos va a acompañar para darnos esos consejitos tan práctico para todas esas mujeres que están lactando y las que pues muy pronto lo estarán y cómo deben hacerlo y cuáles son sus beneficios y también pues una una muy pero muy buenas noticias buenas nuevas y es que la universidad católica madre y maestra busca mayma de santiago pues acaba de inaugurar el primer laboratorio del país de red de fibra óptica un espacio equipado con las últimas tecnologías en redes pues esto va a permitir el acceso a los estudiantes e investigadores a poder acompañarse de todas estas importantes tecnología la más avanzada del país esto y mucho más así que de inmediato mis palabritas favoritas cuáles son pues entremos en materia la puntificia universidad católica madre y maestra pucamayma de santiago acaba de inaugurar el primer laboratorio de red de fibra óptica del país un espacio equipado con la última tecnología en redes de fibra óptica que facilitará a estudiantes e investigadores el acceso a los recursos más avanzados en materia de telecomunicaciones este laboratorio fue una donación de win telecon a la universidad cuenta con divisores de señal de óptica para enviar la señal por diferentes fibras fibra óptica de planta externa utilizada para la transmisión de datos y mangas ópticas utilizadas para realizar conexiones igualmente tiene terminar de prueba para la conexión de fibra óptica en hogares y punto de distribución de la fibra óptica además de un equipo central de control de red en este espacio académico los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar con equipos de última generación realizar diagnósticos y optimizaciones de redes y participar en proyectos de investigaciones en áreas emergentes de la escuela de ingeniería en computación y telecomunicaciones de la pontificia universidad católica madre y maestra quienes en conjunto con win telecom inauguran el nuevo laboratorio de redes de transporte ópticas otn por sus siglas en inglés una instalación de vanguardia que no sólo beneficiará a la comunidad académica sino que también tendrá un impacto positivo en la industria y la sociedad en general a a continuación nos ofrece palabras de bienvenida y presentación del laboratorio el profesor carlos camacho guerrero director de la escuela de ingeniería en computación y telecomunicaciones bienvenido es un honor y un privilegio darle la bienvenida a la inauguración de nuestro nuevo laboratorio de redes de transporte ópticas en la pontificia en esa católica madre y maestra hoy no sólo estamos abriendo las puertas de una instalación de vanguardia sino que sino que también estamos marcando el hito importante en el desarrollo de la educación en la capacitación en el sector de la telecomunicación en nuestro país las redes de transporte óptica son el corazón de las infraestructuras de telecomunicaciones modernas permitiendo la transmisión de datos a velocidades increíblemente altas y con una capacidad de ancho de banda sin precedentes este avance es crucial en una era donde la conectividad y el acceso a la información son fundamentales para el progreso económico y social con la inauguración de este laboratorio de redes de transporte óptica le afirmamos nuestro compromiso con la educación de calidad excelente excelencia y la investigación de punta estamos seguros que este nuevo centro de aprendizaje desarrollo tendrá un impacto significativo en nuestra universidad y en la industria de las telecomunicaciones en general muchas gracias nos ofrece palabras en nombre de win tele como el señor damián báez vicepresidente ejecutivo gracias por estar aquí nos sentimos en esta mañana realmente privilegiados muy privilegiados de poder colaborar con la pontificia universidad católica madre maestra porque estamos convencidos plenamente convencido que la vinculación del sector académico con el sector empresarial es una sinergia fundamental para la formación de los futuros profesionales en win desde nuestro nacimiento como empresa hemos tenido en nuestra misión la colaboración con la educación en la república dominicana porque entendemos que a esta vez de los productos que servimos al internet es un mecanismo ideal para la formación de los estudiantes y por esto desde nuestros inicios nos hemos acercado a la academia primero para servirles un internet de primera generación como lo hemos hecho a lo largo de estos 16 años pero también con proyectos de colaboración como este que permiten fomentar la formación en la innovación en tecnología de vanguardia a los estudiantes universitarios la inauguración de este laboratorio de red de fibra óptica incluye la instalación y puesta en operación de una red de yipón pasiva totalmente equipada para simular tanto la tecnología interna como la tecnología de planta externa que se requiere para brindar los servicios de internet de banda ancha de última generación similar a la que utilizamos en las redes de acceso a las empresas de telecomunicaciones como win utilizando toda la tecnología de vanguardia de zt que es un proveedor global de clase mundial de este tipo de tecnología de hecho líder a nivel mundial en el despliegue de tecnología de redes pasivas de fibra óptica este nuevo laboratorio permitirá a los estudiantes de la escuela de ingeniería computación y telecomunicaciones poner en práctica todos los conocimientos teóricos adquiridos utilizando estas redes de transporte en el campo universitario como como si tuvieran insertado en el ambiente laboral y empresarial queremos agradecer a zte nuevamente por todo el apoyo que ha brindado a lo largo de este proceso al profesor camacho y todo el equipo que nos ha colaborado en este proceso y esto es un asunto de todos así que muy agradecido de todo el apoyo muy complacido y muy privilegiado de estar en la mañana de hoy dejando pues este laboratorio ha sido ya en manos de los docentes y por supuesto en manos de los estudiantes para su formación así que muchas gracias estamos seguros que esta es la mejor inversión que podemos hacer como empresa en contribución comunitaria contribuir con la educación y sabemos que el retorno de esta inversión muy pronto lo veremos como lo hemos cosechado a lo largo de estos 16 años con muchos profesionales egresados de estas aulas que nos han colaborado y que hoy pertenecen a la empresa así que muchísimas gracias a la comunidad universitaria muchísimas gracias a cte y de verdad que para win un gran privilegio estar en la mañana de hoy dejando inaugurado este laboratorio muchas gracias en este laboratorio que inicia sus funciones recibamos al reverendo padre doctor cecilio espinal lector magnífico de la madre maestra bienvenido un saludo para todos y todas destacando la presencia del señor josé clase presidente de win telecom y también miembro de la junta de directores y destacar también y resaltar que ha sido un aliado fundamental en este proceso que pucamalma ha llevado a cabo no solamente con la escuela de ingeniería computacional y telecomunicaciones sino que se ha desarrollado una estrategia que ha impactado a toda la universidad convoca el señor pero también la ciencia y el conocimiento lo invocamos para que nos bendiga para que nos asista y para que nos acompañe nosotros como persona proyectamos planificamos pero necesitamos de esa presencia de dios que nos regale el don de la inteligencia de la sabiduría y de la prudencia para tomar siempre buenas y sabias decisiones al profesor alejandro lis que está acompañado con sus estudiantes y ellos están felices se sienten apoyados con su profesor y el feliz de contar con ustedes también esparcimos el agua bendita sobre ustedes y también sobre el laboratorio el laboratorio ofrecerá para el desarrollo académico y la contribución a la ciencia y juntos decimos uno, dos y tres con el corte de cinta queda oficialmente inaugurado el laboratorio de redes de transporte ópticas con el más alto honor y emoción con este aplauso celebramos un entorno educativo diseñado para ofrecer una experiencia práctica y enriquecedora complementando la formación teórica con aplicaciones reales y experimentales trabajando con equipos de última generación realizando diagnósticos optimizaciones de redes y participando en proyectos de investigación en áreas emergentes y a continuación en el marco del convenio de colaboración interinstitucional que hoy firmamos realizamos la fotografía oficial junto a nuestro señor rector y reverendo padre doctor i la por i Gracias por ver el video.